estamos en el aire ojito señores hola amigos bienvenidos a todos estaréis diciendo pero qué leches haces en code 4 tú que no lo has jugado en tu vida y he dicho pues no queda una explicación no la verdad que bueno pues he estado intentando grabar tenéis vídeos de destine para estos días he hecho también tendremos vídeos de infinity warfare pero ya pues habían caído los servidores y tal y estaba intentando grabar destine no he podido y tal y lo deja por un ratillo y de repente digo bueno podría jugar un poquito a 4 a ver no sé a ver qué tal me va no me he puesto a jugar me he hecho un par de partidas no penséis que me son un par de partidas hasta aquí que flipáis no simplemente pues he terminado la primera partida en positivo cosa algo muy raro en mí y he visto que más o menos me podría adaptar a lo que es la forma de jugar de aquí he dicho pero qué leche porque no más había gente que me había dicho los directos para subir con cuatro cosas joder porque no llama en estos días los directos voy a hacer ya ya sabéis que porque ya empieza a currar mañana van a ser de una horita los directos que haga vais a tener vídeos de destine habrá directos de infinity warfare cortitos y quizás alguna de model warfare 4 sabe de cost 4 y model warfare porque no la verdad que bueno vamos a ver qué tal va esta noche vamos a jugar unas partiditas vale voy a estar un ratito pues estaré a lo mejor un par de horitas la verdad es que me apetecía no sé quería traerlo y me he puesto a jugar y de repente sabes digo pero qué leche si no se me está dando tan mal así que bueno vamos a jugar un poquito a dominio vale que es el modo de juegos un poquito para que yo vaya conociendo los mapas y todo eso vale porque no ya os digo o sea es que jugó una partida en la play 3 y me además está el vídeo subido y me me hackearon la cuenta estoy a nivel de prestigio máximo sin haber jugado con una locura así que bueno chicos pues aquí estamos vamos a compartir por ahí para que la gente sepa que estamos aquí vale un segundito porfa o sea es alucinante porque o sea número que era ni yo porque no sea es algo inesperado totalmente pero totalmente inesperado pues lo digo en serio y vamos a ver si encuentra gente eso sí vamos a ver si encuentra gente perdonar que todavía tengo un poquito de tos o sea estoy flipando hasta yo lo digo muy en serio porque no esperaba para nada hacer un directo de COD4 pero ya lo veis aquí está aquí está vamos a echar unas partidas a ver si nos divertimos sobre todo muy importante divertirse jugando muy importante y nada la verdad que está probando un poco el también arreglé la verdad que es cierto que tuve problemas no tiene cuando fue porque el mando tenía problemas con los de ráfagas y eso y parece que está solucionado así que vamos a ver o sea ha hecho bajas en las otras partidas hasta con la pistola cosa que me ha sorprendido es muy diferente a Destiny a Infinity Warfare a Black Ops 3 es súper diferente la verdad y engancha os lo digo en serio engancha 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 porque o sea me he puesto a jugar digo tengo que hacer un directo de esto tengo que hacer un directo y aquí estamos chicos dándole caña a ver si empieza ya la partida porque bueno ya empezamos ya tengo la voz un poquito así estoy mejor y ya gracias a Dios pero ya sabéis que he pasado un par de días así chunguillo con la voz la verdad que no me lo puedo creer que esté jugando a COD4 en serio o sea he estado intentando jugar el otro día muy mal y ahora digo jolín pero que leches vamos a vamos a ir con la M16 todavía no puedo crear tíos ni nada no me conozco los mapas más o menos entendido un poco la mecánica vale o sea la mecánica quiere decir que es muy diferente que aquí no hay ni daseo ni doble salto ni nada de eso o sea aquí la gente campea muchísimo se campea muchísimo es no es tan no es tan a saco como no es tan a saco como como los otros calor duty o como o como destiny vale se campea más vamos a tirar eso por ahí lo metemos por aquí vale tenemos ahí uno del equipo y los mapas son bastante más grandes tardamos en encontrarte con la gente me siento súper raro jugando lo digo en serio pero bueno parece que me no sé que me podría acostumbrar estoy prácticamente seguro si va bien veo que os mola y todo eso que que os mola que tenga también COD4 pues lo traeremos y haremos directito no solo de Infinity Warfare sino también de COD4 ¿dónde está la gente aquí macho? no me lo que seguro me han cegado vale están en la otra punta del mapa o sea todavía madre mía no vine por todas partes perdonad los manqueos porque hasta aquí sí que sí que va el manqueos pero de los buenos eh aparte es que no me conozco los mapas para nada madre mía tengo que ganar de desbloquear ese arma porque la AK creo que va finísima va fina fina viene uno por detrás por aquí detrás se lo carga lo mata el compañero lo mata como veis es que es voy con un poco cuidado porque no quiero estar muriendo todo el rato tampoco pero ya veis que sí o sea aquí la gente campea una barbaridad vamos campearnos no es la palabra no de jugar táctico no es la palabra vamos pichón que tal despido madre mía no han entrado la bala no me lo puedo creer madre mía ni una bala han entrado eh ya la había visto bueno voy a tomar a por lo menos voy a hacer algo de provecho no he llegado ni a tomar a pues aseguro que hace un rato estaba matando eh vamos a ver si nos hacemos la primera baja tiramos es por ahí que ya veis lo que cuesta encontrar a la gente aquí eh una barbaridad vale bueno pues ya me voy a matar primero ya no está nada mal no no está nada mal vale matamos a ese vale vamos a aprovechar madre mía me matan me matan me matan la verdad que os pido que tengáis un poco de paciencia porque yo no osea yo no he jugado a cost 4 nunca 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 lo he intentado eso sí pero bueno vamos a coger la aca que antes le he probado un poquito y es un arma que me va muy bien madre mía me como todas las granadas no sé y ahora que estoy trayendo también es que también he pensado en subirlo digo eh por qué no osea si ya que voy a empezar a subir por ejemplo Infinity Warfare también vendrá más contenido de Black Ops 3 y demás digo por qué no traer el no el clásico a ver madre mía tío es que eso de no conocerte los mapas y tal es un es una historia eh porque mueres mueres de la hostia mira me ha matado el el helicóptero vamos a ver si en esta segunda parte lo hacemos mejor porque dos a ocho eh un poco chungo pero bueno pero ir mejorando y conociendo los mapas y todo eso porque la verdad que es tan diferente y los mapas son tan largos los mapas son tan largos que tampoco quiero estar muriendo todo el rato así que voy a ir con un poquito más de cuidado madre mía vamos a vernos por aquí a ver si desde aquí vemos a alguien seguro que desde aquí madre mía tío es que tú fíjate eh están todos bien colocaditos ahí nuestro UAV está en línea UAV enemigo en el aire el enemigo tiene bravo no ha matado a nadie con la granada están por aquí detrás vamos despistado joder creía que no se moría le hemos dado vale asistencia bajamos de aquí porque aquí aquí voy a pillar seguro vamos ahí tenemos uno vamos pichón que te mueres madre mía tío con saltito y todo eh joder tío la hostia eh mucha gente se pone franco en este mapa por lo que veo vaya granada mala que he tirado ahí desde aquí no se ve nada desde aquí un poquito más ¿no? nada hay nadie continuamos os pido un poquito de paciencia porque yo no he jugado nunca nunca jamás a este juego vale matamos a ese nos vamos estaba intentando asear macho me cago en la leche madre mía la que me ha dado madre mía la que me ha dado que onda la menos tira sabe este de ahí tenemos eso ahí me stunean madre mía cuánto dure una stune aquí una hora o que tío la hostia ahí está matamos a ese y tenemos otro ahí detrás tío me van a matar me van a matar míralo lo sabía lo sabía bueno 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 ya se ha dicho que voy a morir muchísimo pero me apetecía traerlo no sé no sé por qué me he puesto a jugar me he sacado un par de partidas madre mía me he sacado un par de partidas regular y le digo venga vamos a jugar un ratito a 4 y aquí estamos pero es tan diferente o sea lo digo en serio es tan diferente a a los otros Call of Duty a los que he jugado o a Destiny pero vamos es tan diferente joder joder que rabia tío eso debe ser alguna especie de de armadura que llevan cuando les cuando les metes una ráfaga y les es la crucecita esa joder con las granadas stune tío me cago en la hostia eh por fin lo matamos hay otro ahí me he matado joder tío es que no veas que salen por dos lados aquí eh salen por dos lados esto es muy complicado es muy difícil coño esto es super chungo tío 617 o sea menuda menuda variza que me están dando pero tío si es que de donde cojones está ahí tirado detrás es que luego hay tío a mi lo del ratito la verdad que no puedo con ello está tirado detrás del tanque de mierda tío eso 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 es malo jugar así rateando tanto dios santo ahí va a estar toda la partida ya lo habéis visto toda la puta partida va a estar ahí el crack ese lo matamos lo matamos claro que sí ni le veía tío ni le veía ni le veía ni le veía ni le veía vienen por aquí vale vale lo matamos uff hemos parido por un punto vamos yo he hecho una partida de mierda que flipáis eh 8 a 20 bueno no está mal para ser mi tercera partida eh tampoco hay que esto irá mejorando me imagino simplemente me tengo acostumbrado pues a no dar doble salto a a que no haya daseo y todas esas movidas todavía no puedo crear clase hasta que llegue al nivel 4 así que bueno no sé no la la acá esa creo que no se desbloquea hasta el nivel 4 así que bueno veremos a ver la verdad que me apetecía mucho jugarlo me apetecía bastante jugarlo y digo joder pues vamos a hacer un directito ahora voy a estar un ratito al lado no penséis que voy a estar mucho tiempo pues no creo que llegue ni a las 2 horas pero me apetecía no sé romper un poquito el hielo con esto y a empezar un poquito pues a ir jugando a ir jugándolo yo ya os digo 4 no lo he jugado nunca he jugado una partida que tengo subida al canal si he jugado Ghost si he jugado Black Ops 2 jugué algo algo y bueno Black Ops 3 Infinity Warfare lo estoy jugando ahora bastante como estáis viendo en el canal pero Ghost 4 no lo había jugado la verdad y no sé puede ser que al final me acabe sacando buenas partidas quién sabe por qué no bueno vamos a ver si empiezo las partidas ya de una vez en este mapita jugaba antes no está mal más o menos ya le conozco algo es que son muy largos hay muchas dobles alturas y todo eso es súper raro o sea es que son partidas lentas son partidas mucho más lentas no estas no vamos a ir con la de salto mientras que esta no va mal la verdad y ahora que ha reglé lo de las lo de las ráfagas pues la verdad que va mejor así que yo tengo un mosquito por aquí que me está tocando las narices no sé dónde ha salido va a venir uno por aquí ya tengo uno justo detrás tío miradlo no se muere ahora se muere sí señor ahora te has muerto crack vamos a ir por aquí es que es es todo tan lento tío que flipa uno bueno no va mal empezamos con tres bajitas y no va nada mal yo tampoco me puedo estar quieto como podéis ver ah tengo una ahí lo matamos sí señor mira dónde está tío hay en la escalera en la escalera aquí se campea se campea una barbaridad por lo que veo se campea una barbaridad vamos pichón asómate ahí vale pues nos lo hacemos con la granada perfecto hay uno justo aquí dentro no no vale le matamos menos mal míralo joder tío se me ha matado a través de la pared como vamos 5 a 3 bueno para ser yo no va nada mal eh ya os digo ya os digo o sea esto soy completamente nuevo en este juego completamente nuevo no me conozco nada os lo digo en serio vale le matamos vamos lo matamos sí señor madre mía no creo ni yo eh este mapa ya se me está dando un poquito mejor juego madre mía ese de la escalera me ha vuelto a matar este mapa ya lo he jugado un par de veces y al final pues acabas acabas conociendo los mapas a base de y por donde viene la gente y todo eso vale tiene un montón de puertas de entradas de salidas es la leche tío por aquí no hay nada madre mía me no ha reventado me han metido ¿no? aquí estás esto es lo que es lo aquí es donde más expuestos está vale asistencia no pasa nada ah ese es que aquí está muy en medio tío hay que quedarse dentro de las casas vale helicóptero enemigo así que nos vamos a quedar aquí a cubierto vale mía lo que yo te diga me matan hasta dentro de la casa me voy de aquí vamos por aquí avanzamos un poco venga 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 vamos a ver que vamos bien no lo estropeemos es el puñetero helicóptero tío no veas por aquí no se va a ningún sitio por lo que por aquí sí que hasta que se vaya el helicóptero no vamos a poder hacer nada tío bueno bueno parecitas nos están dando ¿eh? estarí flipando la gente que está en el directo aunque de momento somos pocos estarí diciendo ¿qué leches hace saltax en KOF 4? pues morir como siempre e ir conociendo un poco el juego que me está sorprendiendo la verdad me está sorprendiendo bastante y desde luego que voy a seguir trayendo o sea voy a seguir trayéndolo porque creo que hay muchas cosas mucho partido que sacar de este juego ¿no? me gusta y la verdad que aunque tiene muchas alturas tiene muchas puertas muchas entradas muchas salidas pero lo que no tengas doble salto en parte me gusta os lo digo en serio porque no sabes yo ahora estoy muy acostumbrado sobre todo por Destiny pero al principio no os creáis que me costó bastante acostumbrarme ¿eh? a mí en Destiny al principio me costó acostumbrarme y ir por aquí tío ¿qué hay aquí? ¿a dónde se puede hacer desde aquí? qué raro es esto tío mira, mira, mira ¡ay! que bien me ha hecho el saltito ahí el pájaro ¡qué pájaro! ¡qué saltito me ha hecho ahí! ¡ha hecho el salto del pichón! nos viene uno por aquí vale, asistencia joder tío es que te matan desde cualquier lado ¿eh? las armas tienen un alcance que flipas vale, voy a dar una vuelta por aquí por B mira ese que tío macho la granada que me comió pero el caso es que no toma B ¿sabes? está ahí escondido es que tampoco se puede ratear tanto ¿sabes? una cosa es jugar despacio ¿sabes? porque es un juego que te... tiene un modo de juego lento vale, matamos a ese pero otra cosa es ratear ahí como... como una ratilla ¿sabes? estar ahí como una ratilla el tío vale, llevamos el menú a ver uff madre mía por los pelos me salvaba ¿eh? me va a salvar compañero uff si no pillo por un lo ha pillado por el otro vale, le matamos sí señor, hay otro más ahí poco a poco iremos matando cada vez más ¿vale? no os preocupéis porque ya os digo o sea, yo es que este no he jugado nunca venga tío como aquí un... o sea, un segundo una rafaga que falles es que te maten quiere decir que te matan por el otro lado porque ya habéis visto si le hubiera metido la rafaga que le he fallado lo mismo me había dado tiempo a encarar al otro vale, yo tampoco... soy aquí un crack como ya veis pero bueno, a lo mejor... madre mía, es que fíjate está todo mi equipo aquí dentro de la casa tío hay uno aquí abajo están aquí todos ¿sabes? voy a tirar eso ahí vamos, que te mueres pichón uno vamos... vale, subimos de... subimos de nivel ¿eh? queda uno ahí dentro de la casa yo creo que me la había... madre mía, me he comado la granada 11-13, pues no vi tan mal ¿eh? para ser tan malo yo en esto no vi tan mal... es un poco lento pero claro... madre mía tío... coño, a ver, dispara al otro me tienes que disparar a mi mamón bueno, es que había dos venga, vamos a ver todo lo que... todo lo que soy capaz de... hasta donde puedo llegar ¿no? aquí vamos a ver hasta donde soy capaz de llegar aquí todo lo que puedo conseguir vale, nos matamos a ese nos vamos de aquí porque vamos a pillar miren por atrás ahora ¡míralo! ¡ay! me mata... tío, que rabia me cago en el este tenía ahí, fíjate tenía ahí para hacer un destrozito bueno yo creo que voy a jugarme una partida con el MP7 a ver si al ir más rápido me puedo mover más rápido y disparar más rápido están aquí dentro míralo tío yo creo que a lo mejor ese es el momento de ponerse un SMG vale, en la siguiente partida me la voy a poner mira, por aquí hay uno todavía eso, se la carga el compi joder tío, es que te dan aquí las balas a través de todo madre mía, es una pasada es una pasada, te dan las balas a través de todo no voy a ir por ahí porque si no, seguro que pillo tío mira, mira donde hay uno ahí va a salir uno están por aquí ¿visto? míralo hay dos aquí tío joder necesito un subfusil tío, esto es lento para mí esta es más lenta para mí, hace que te mueva muy lento además es que fijaros que me está dando a través de a través de la pared tío estoy viendo yo las balas como atraviesan la pared y todo eh nos tienen aquí arrinconadito, o sea vale, se muere bien quedarse para morir, andale morir tío, aquí es morir todo el rato eh guay gracias por estar aquí gracias por estar aquí matamos a ese, madre mía tío mira ya tenemos el primer tonto de la noche El primer tonto de la noche Ya lo tenemos aquí Hasta luego Fabricioni Hay gente que se divierte Haciéndolo gilipollas En los directos de los demás Y este es un niño que tuvo una infancia difícil Y sus padres pues le Como no jugaba nadie con él Pues le colgaban un filete de carne Para que el perro jugara con él Pero bueno Y viene aquí pues a contarnos sus frustraciones y demás Así que bueno Hola Waikiki y Crack gracias por estar aquí Abel gracias por estar aquí Imagino que estaréis sorprendidos Porque me estáis viendo jugar a Me estáis viendo jugar a Model Warfare A COD 4 Y estoy sorprendido hasta yo Ya os digo Antes estaba grabando Destiny Estaban los servidores caídos No sé qué Había un montón de cositas ya Que vais a tener esta semana He hecho el directito de Infinity Warfare Y digo bueno pues Joder voy a probar el COD 4 Que no O sea que ya digo Que no los prueba Me he puesto a jugar un ratillo Y me saqué un par de partitas Digo joder Más o menos me he quedado Seguro que sigo aquí Mira estoy a nivel 4 Pues es mejor un par de partitas Me ha gustado lo que es la mecánica y tal Digo pues venga Para el canal Y aquí estamos chicos Voy a manquear de la hostia Ya sabéis que voy a morir muchísimo Pero me lo voy a pasar bien Y como a mí lo que me gusta Es pasármelo bien Y en mi canal tengo lo que yo quiero Pues y a vosotros Os gusta Os lo paséis bien conmigo Pues para que necesitamos más Crear una clase Así vale Esta Vamos a poner Principal RPD No lo vamos a ver En serio Arma principal Posibles de asalto AK-47 Accesorio Lanzarana Que no sé cómo se usa Camuflaje Venga vamos a poner este Táctico Cegadora Accesorio Nada Ventaja Juggernaut Vale Vamos a poner Festa vulnerante Impacto profundo Vale Vale pues perfecto Vamos a ir con la AK-47 He dicho que iba a ir con la MP7 también Pero bueno Vamos a ver que tal va a estar No me tenía ganas de probarlo Luego me pongo un rato el SMG Y lo probamos Crack Cracks Vamos a ver que tal va Bueno venga Vamos a hacerla con el SMG Ya que os lo he dicho Y luego ya me pongo la AK-47 A ver que tal va Porque esto es como todo Lo mismo me pongo Y sabes Yo creo que la programación Bueno la programación principal Va a seguir siendo Destiny Pero traeremos también Un directito de Infinity Warfare A la semana Y un directito de COD-4 De Model Warfare A la semana también Si os parece bien A mi me parece estupendo La verdad No sé Me lo estoy pasando bien Bueno al final me he puesto la AK-47 No pasa nada chicos Perdonadme el No también me la puedo cambiar MP5 Eso MP5 MP7 Te digo yo La MP5 Hola Julio César Muchas gracias por estar aquí Mira Wai Kiki Te lo digo en serio Tío Yo Soy mucho de Destiny Y tú lo sabes Tú Que me sigues en el canal Sabes que yo soy muy de Destiny Y para mi Destiny Es un jugazo Pero tengo que reconocer Que después de haber jugado A Infinity Warfare Y ahora que estoy jugando a COD-4 O sea estoy encantado Madre mía tío No le he entrado a las balas ¿Sabes eso qué? No le he entrado a las balas tío Pues como Me imagino que También No tenía ¿Veis? Corro muy loco Porque no sé hacia dónde ir Porque no conozco los mapas Hay que estar muy pendiente El minimapa aquí tío Tomándose 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 No veo a nadie por aquí Ese nos ha visto Lo matamos Lo matamos Sí señor Lo matamos Madre mía Y ese ahí en la ventana ¿Veis? Es que Aquí La gente cambia mucho Entonces ir con SMG Es un poco una locura Y más como vi Yo te la saco Mira, mira Ahí tenemos uno Que me ha dejado un regalito ¿Sabes? Una A con el lanzar La nada Estima Me ha matado Qué fuerte Yo soy una O sea Tened en cuenta Que soy un auténtico Novato en este juego Un auténtico novato O sea Sé de esto Cero patatero Pero que Es como todo Que esto Todo es empezar a jugar Y ya está ¿Sabes? Me voy a poner A ver chicos Perdonadme Pero me voy a poner La K47 Necesito algo más largo Y que haga más daño Pero tío ¿Dónde? Es una locura Es una locura Como veis Aquí se muere De la hostia O sea Aquí se muere De la hostia De hecho O sea Es que es Es morir Por Dios Esto Vamos Aquí se muere Sí o sí Haga lo que hagas Mueres Tío ¿Y esto qué es? Tío Es que Luego Hay cosas muy raras En el mapa Como veis Esto que es Un bate Un cagadero No voy a tomar B Porque tomar B Es morir Ahora mismo Oigo pasos Y es que encima Está el puñetero Helicóptero Aquí encima ¿Sabes? Viene Viene uno Por ahí abajo Así que le vamos A tirar Un regalito Lo sabía Tío Que me iba a salir Por el otro lado Sí Yo me lo paso bien Me divierto La verdad Vienen mis amigos A verme Me lo paso bien Pero es que aquí Tío Se campea tanto 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 Le matamos Le matamos Por fin Nos cargamos a uno Nos va a joder El helicóptero Dolores Me stunean Me stunean Le mato Le mato Tengo otro ahí arriba Uf Por los pelos Me he salvado ahí Me he salvado Por los pelos Tío Está escondido Esperando Mira Si es que está ahí Míralo Me viene uno Por la espalda Es súper chungo Fijaos que voy el tercero Y voy 3-8 Voy el tercero Y voy 3-8 Fijaos Encima me está tocando Con gente Que es buenísima Tío Es que nos fallan Es que nos fallan Una puñetera Vale Mira 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 Así de apuntar Y zazca Una ráfaga Y a tomar por el OGT Me han puesto el culo Como un bostezo ¿Veis? Y luego aquí hay cosas Por ejemplo No se puede entrar aquí Aquí está Esta escalera Tío Para los que no quieren ir A ninguna parte Vale Le matamos Sí señor Hemos matado Al que Al que iba primero Estoy tocadísimo Tío Tocadísimo Tocadísimo Luego te enganchas Con todo Tío Es otra cosa Que no me gusta Te enganchas Con todo Tío Con todo Con todo Con todo Te enganchas Con todo Te enganchas Vale Matamos a ese Recargamos Un segundito Chicos Tengo que hacer algo Muy importante Un segundito Un segundito Chicos Bueno Ya está Sí Pero O sea Lo que pasa Guayquiqui Que me ven Manquear a mí Mucho Tío Me ven Manquear a mí Mucho Y entonces Por eso No te gusta Pero Si miras La gente Que juega bien Por ejemplo Pues como Joder Stax Juega esto Stax fue el número Uno del mundo En este juego ¿Sabes? Alfa También juega bien Gref También está jugándolo bien ¿Sabes? Ves jugar a esa gente Y ves a Skumpy Jugar Que es el mejor jugador Del mundo Ahora mismo Y dices Madre mía Depende a quién Se lo vea jugar Claro tú me ves a mí Y yo te agradezco Que vengas a verme Crack Pero Claro Matamos a ese Lo matamos Sí señor No es lo mismo No es lo mismo Ver jugar Madre mía Tenemos una ahí Joder Al final Puñetero coche La han hecho explotar No es lo mismo Que vea jugar un crack ¿Sabes? Una persona que juega bien Que a mí Que soy un manquete Que flipa ¿Sabes? Yo a veces me saco Mis partidas en Destiny Joder tío Pero es que ves Luego estas cosas Me Aquí dentro de la casa Guarrete ¿Cómo voy? 6 a 13 Fijaos Si voy tercero Voy tercero Miren por detrás Joder Con las stun De los huevos Tío Joder Es que tío Es que Flipar Tío Yo ya no sé Dónde ponerme Para morir Porque es que Es muy fuerte Tío Hay que estar Todo el rato En la base En serio Para morir Eso que más o menos El minimapa Me estoy enterando ¿Sabes? Pero Joder Es que estoy morir Pero vamos Tío Sí ¿Eh? Luego el puto helicóptero Va Míralo Tío Es que no falla una bala Sí Sí Lo de los camperos Tío Aquí Pues si no te gustan los camperos Olvídate Vamos a ver El Infinity Warfare Está bien Aunque la gente está campeando Muchísimo Infinity Warfare Que es un juego Para jugarlo a saco Muy a saco La gente está campeando Que da gusto Pero es que aquí Se campea De la hostia O sea Aquí se campea De la hostia ¿Sabes? Se campea muchísimo Es de estar en un sitio Matar a dos Te cambias de sitio Matas a otros dos Es súper lento ¿Sabes? No se mata tan rápido Como en Black Ops O como en Destiny Es que fíjate Se han salido Otras rachas Con nosotros Tío Madre mía Y luego le metes Un millón de balas A algunos No se mueren No nos da la asistencia Y nos mata el compañero El Battlefield Tío El Battlefield Yo jugué la beta Y dije que no Dije que no Un mapa No puede ser Un mapa tan largo Venga Matamos a esos No puede ser Tío Que no les entre las balas No puede ser Que no les entre las putas balas Os lo digo en serio Y es que me toca mucho Los huevos esto No Les han entrado las balas Dos tíos ahí metiéndole balas Tío Y no se han muerto ¿Veis? Eso es otra de las cosas Que me tocan bastante los huevos Eso sí A mí me entran todas las putas balas Sobre todo el puto el icosteo Pero bueno La verdad que joder He empezado a jugar de buen rollo Y al final acabo uno cabreado Pero Ya no porque me maten O sea que me maten me la pela Y vosotros creo que lo sabéis Que yo lo que quiero es divertirme Pasármelo bien Pero cuando empiezan las partidas así A falsear tío Que dices Madre mía Pero que pasa aquí Cojones Ah tío Vete a tomar Por el ojete No se muere aquí nadie tío No se muere nadie No se muere aquí nadie tío Es que fijaros que O sea La gente campea de la hostia Voy a hacer yo lo mismo Vale vamos a jugar a los guarros A campear Venga nos quedamos aquí Hasta que aparezca uno Y lo matamos Que es lo que está haciendo esta gente Venga Venga nos quedamos aquí Seguro que ahora me viene un subnormal Por la espalda Y me mata Es que no puedo No puedo estar parado tío Es superior a mi Es superior a mi Es superior a mi No os lo digo Que hay tres tíos Y me van a matar a mi Siempre tío Es la hostia esto Es la hostia esto tío Hombre Por fin matamos a uno Por fin Por fin matamos a uno ¿Sabes? Matamos a otro No me lo puedo creer Dos heridos No puede ser Artax Algo está mal Algo está mal Porque están matando Tiramos eso ahí Venga matamos a otro Hay otro más Guau Si señor Hemos matado a otro Tiramos al radar Esto ha sido Por la pota Y la granada Stun Venga Nos stunean Pero nos salvamos Nos va a venir otro ¿Veis? Esto es de campear De campear 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 Matamos a otro A través de la pared Es que esto es la hostia Y nos queda otro ahí Vale No tengo arma Así que me voy Me voy A ver si puedo coger Un arma del suelo Porque voy a morir Si o si Estoy sin munición Bueno Hemos terminado Bueno 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 chicos Bueno La verdad que O sea Fijaros 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 O sea Aquí se matan No es como las partidas Hasta que te hacen 50 Yo me he hecho 10 bajas He quedado el tercero Habiendo muerto muchísimo Así que bueno Es lo que hay Muchas gracias De verdad A todo el mundo Que se está pasando Por los directos Cada vez pues La gente pues participa más Yo me imagino Que al ser nuevo contenido Pues habrá gente que le guste Hay gente que no le guste Gente que no le guste Verme manquear Y tal Yo pues ya os digo Me iré sacando partiditas De vez en cuando Y tal Pero es que me encanta Hacer directos Me lo paso muy bien Así que Así que bueno Chicos Perdonad el momento Que estaba leyendo Una cosita No es importante Vale Ya está Bueno Continuamos La verdad que Fijaos los personajes Que feos son Son feos Comparados con los personajes Ahora que tenemos Ahora tan chetados Y tan guay ¿Sabes? Ey Segura Aquí estamos manqueando Muchísimo Muchísimo O sea Os lo digo en serio Por una parte Dije Cuando Cuando jugué La primera partida Model Warfare Y la primera Antes de Cuando me pillé el juego Y tal Lo cumplí por Infinity Eso está claro Me voy a poner la arca otra vez Ya había jugado En Play 3 Jugué una partida Y bueno Como me hackearon La partida Y toda la hostia Pues no Tampoco lo disfruté Y dejé de jugarlo Pero cuando fue La primera partida Digo Ostras tío Esto no es para mí Y ahí se quedó O sea No lo he jugado Hasta hoy No he vuelto a jugarlo Hasta hoy Y yo me puse Con el Infinity Tal Con el Infinity O Infinity Bueno Como sea Y dije Bueno Pues de vez en cuando Me voy sacando Alguna partidita La gente está Campeando muchísimo Pero hoy me puse A jugar un rato Y digo Joder Y me saco un par de partiditas Y digo Voy a hacer un directo Me he lanzado También aquí Me he tirado aquí Al agua Mucho Y voy a hacer un directito Pero no por demostrar Que no soy bueno Madre mía Al loro Al loro Una bala Una bala me ha metido Una Una bala O sea Que no por Porque es que no soy bueno Pero no sé Me apetecía Le he visto posibilidades ¿No? La verdad No nos vamos a engañar Pero ahora que estoy muriendo Mazo y tal Pero el caso es que me gusta O sea Me engancha Para intentar Mejorar como jugador Para eso es para lo que Por lo que me está enganchando Joder Con las Con las cegadoras Tío Me cago en las cegadoras Y en el tonto De los cojones Que la inventó Os lo digo en serio Mira Vino uno por ahí Joder Es que no fallan Una bala Tío Es que están Desde a tomar por saco Tío Y te meten Y te matan de una bala Es que fijaros Fijaros Tío Que lo rápido Que se saca aquí La gente De las rachas Es que Es que fijaros 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 Sí, sí, sí Que esto es No creáis Que es súper chungo O sea Esto sí que tiene mérito Tío O sea Yo te lo digo en serio Voy a entrenar con esto Y luego me iré a Destiny Y me haré partidazas Tío Al final Me va a ir Mejor la M16 Que la mierda De la ACA Tío Y es que Se ve fatal O sea Se ve fatal Os lo digo en serio Se ve fatal No llevo ninguna mira Nada más que la Lo que es la mira normal Sabes No le he puesto ninguna mira Pero es que Tío Es alucinante Se ve fatal A los enemigos Se ve fatal Míralo Es que No veo nada Os lo digo en serio No veo nada Tío Yo no sé Cómo la gente Puede apuntar También Y luego Eso es que Aquí se sacan Las rachas Tío O sea Aquí una vez que Se sacan Una racha De estas Es La Brian Pues lo que Lo que no sé Que haces Es que no te vas A dormir Tonto Los cojones Y espera Que te vas a ir A dormir ahora mismo Ala Hasta luego Siempre que tiene que haber Algún tonto Yo no sé Para qué entran Tío Os lo digo en serio Porque para decir Gilipolleces Quedaros en vuestra Puta cama ¿Sabes? Que os cante Vuestra madre Una nana Y ya está Pero es que Parecéis tontos Colega Venís aquí Os queréis con derecho De algo ¿Sabes? Aquí a juzgar Lo que hacemos Los demás Yo hago En mi canal Lo que me sale De los huevos A ver si os queda claro Ya más de uno Ahora mato a ese Porque me da la gana O sea Y al que le guste bien Y al que no Pues que se vaya a tomar Por culo O sea Yo en mi canal Pongo lo que me da la gana Joder Coño Tiene que venir Sí, segura Debe hacer a mí Al Al Sabes Al primer Al primer tonto Al primer tonto Que eso Lo mandas a la mierda Tío Pero es que Joder O sea Que yo hago esto Porque me gusta Porque me lo paso bien Tío Al que no le guste Pues que le den por el ojete Está claro Que si espera ver aquí Partidas como las que se hace Stax Estás equivocado De momento voy a matar a ese Y a ese también Y ahora me va a dar a mí O sea Está claro tío Yo juego para divertirme Hago directos porque me gusta Y porque me lo paso bien Y ya está Si queréis ver partidazas Os cogéis Perdona un momentito Os cogéis Y os vais a ver a Gref Os vais a ver a Stax Os vais a ver a Shoki Os vais a ver a Daikiri Os vais a ver a quien os dé la gana Pero no vengáis aquí A tocarme los huevos Yo aquí Vengo a pasármelo bien Si me saco una buena partida Cojonudo Si no me las saco Pues me jodo Y me aguanto tío Así de claro Es que siempre hay que estar Con las mismas tonterías Tío O sea Yo hago esto porque me gusta Porque me gusta jugar Porque me gusta Grabar Porque me gusta hacer directos Porque me gusta matar a ese Me gusta que me mate el otro Es que tío No aprenden No aprenden No aprenden No aprenden Tío Siempre tiene que haber un Torili Siempre tiene que haber un Torili Siempre tiene que haber algún Torili Tío Mira el de los saltitos ¿Ves? ¿Cómo vamos? Fijaros Encima que hoy 4-9 Y encima hoy el cuarto O sea Fijaros El ritmo de juego de aquí Tío Matamos a ese Sí señor Hemos matado a un rey Porque ponía a matar reyes Tiramos una piña ahí La tiramos Vaya mierda de piña Cómo he tirado Es que fijaros Como se juega aquí de lento Es la hostia esto Hay que ir avanzando Le matamos Sí señor Le matamos Aquí hay que campear chicos Aquí hay que campear Pero hay que campear a tope además Matamos a ese Hemos tocado al otro Sí señor Tenemos hasta UAV Me saco hasta el UAV Sí señor Soy un crack Yo voy a aconsejarme el UAV Soy un crack Lo tiramos Lo tiramos Mira van a venir todos por ahí Si es que aquí solo hay que esperar a que entren Sí sí A mí me da igual Si yo estoy aquí para pasarme bien Lo estoy pasando bien Y encima Mira pues estoy matando Esto es así de fácil Esto es así Fijaros que voy 7-9 Y voy al tercero O sea 7-9 y voy al tercero Es O sea Es completamente diferente a Vamos A todo Os lo digo en serio Voy a seguir jugando Porque me quiero O sea Quiero Cogerle un poquito el rollo Y hacerme mejores partidas Y tal Y pues bueno Pues luego habrá más caridad de partidas En los directos Pero que venga Un tonto de los huevos Yo que digo Joder Que me hacía cantidad de ilusión Digo Pues voy a traerlo Tío Sabes No he jugado nunca este juego De repente veo que Que tengo la posibilidad De llegar en algún momento A sacarme alguna buena partida Y que me venga un tonto en las narices Tío Si quieres ver una partida Buena partida Vete a ver a Stax Coño Joder Stax es el puto amo De este juego Vete a ver a Gref Vete a ver alfa sniper Vete a ver a Torete Pero aquí Viene uno a divertirse Y a matar a ese Coño Y va a venir otro más Y le esperamos aquí No tengo granadas No tengo granadas Vale Me voy de aquí Porque quedarse aquí Es pillar Va a venir otro Vamos Pichón Asómate Tira 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 Madre mía La Stun Madre mía La Stun Yo Si pudiese Me iría de aquí Ahora mismo Porque quedarse aquí Es pillar Es que fijaros Que la gente aquí No va a saco No va rápido No No se va rápido Para nada Tío Aquí es todo Campear 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 Madre mía Ese lleva El Jalertnaud ese ¿Sabes? ¿Cómo vamos? 8 o 10 Es más La gente de verdad Que viene aquí A verme a mí Vamos a verme a mí A ver cómo juego A reírse conmigo A pasarlo bien Si yo lo que quiero Es que venga gente A pasárselo bien conmigo Si me saco una buena partida Que también me gusta Sacarme buenas partidas Y lo intento Lo aseguro Pues cojonudo Pero que vengan Tontos los huevos A decirme Tontas Pues o sea Tío Pírate 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 O sea Está claro Pírate Es que es Es súper diferente Chicos Es súper diferente Fijaros que estamos Todo el equipo aquí Campeando ¿Mato a ese? No Tengo que ponerle Por lo menos La mira de punto rojo Porque se nota muchísimo Igual que en otros Que en otros juegos El ir sin mira Se agradece Incluso a veces Tiramos eso Ahí Lo tiramos Me ha atizado Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo Míralo Y me mata Y me mata Joder Es que fijaros En cuanto que sacan Una racha de esas Joder Eso ha sido un flancazo ¿No tío? ¿Con qué me ha matado? Con la M16 Tío Le tengo que poner una mira Así que ahora Cuando termine esta partida Vamos a crear una clase Que yo creo que ya le puedo Poner alguna mira O algo Es que aquí se campea De la hostia Tío Es una locura Tío Aquí se muere Aquí se muere muchísimo Se muere de la hostia Se muere de la hostia Tío Se muere muchísimo Es que encima Es que es imposible Ya con el helicóptero Es imposible Es imposible Es imposible Aquí es pillar Si o si O sea Hasta que no se vaya El helicóptero El puto helicóptero De ahí Vamos No salgo de la caseta Aquí me quedo Voy a sacar el camping La manta Las salchichas Es que fijaros Han tirado Han tirado Un ataque aéreo Han tirado el helicóptero Aquí me quedo Mira 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 Nos está petando Está justo aquí encima El cabrón Mírale Es que madre mía Que locura ¿Por dónde coño Va a pasar eso Por aquí Es que fijaros tío Desde donde te da A ver A ver A ver si vaya El puño Del helicóptero Tío Va tío Yo creo que De juraria Me va bien francazo Que flipas tío Seguro Estás por ahí No Mira que aquí Te lo he espabilado Seguro que tú Es el mejor Crack Seguro que tú eres mejor Yo no he dicho En ningún momento Que sea bueno Algunos de vosotros Habéis sabido Decirme a mí Que yo soy un crack O que son muy buenos Seguro que no ¿Para qué no? Claro que no Claro que no Estoy aprendiendo a jugar Es que no te has enterado Tío Llevo media hora Diciéndolo por el Llevo media hora Diciéndolo por el Directo Tonto Los huevos Si no te estás enterado Tío Pues Espera Que te lo voy a explicar Segura de otra manera ¿Sabes? Es que tío Vale Matemos a Mira Esa baja Te la dedico Chato Que se mata De una Super chunga Aquí Me voy Porque Si me quedo aquí Voy a morir Voy a morir Pero Vamos Eso lo saben En todas partes Que voy a morir No sé dónde está La gente del otro equipo Hemos palmado Claro tío Al final Como sigue así Pero es que Vamos a ver Prefiero tener 100 suscriptores Colegas Que vengan Y se lo pasen bien conmigo Que mil Que vengan aquí A tocarme los huevos Y decirme Que malos soy Tío Vosotros Yo he dicho en algún momento Que sea bueno No lo he dicho Tío No lo he dicho En ningún momento Con lo cual ¿Qué queréis que os diga? Coño Viros a ver a Grefos Yo tampoco os he suplicado Que vengáis aquí ¿Sabes? Coño Me voy a ver agua Tengo la garanta secada Bueno Nivel 5 No está nada mal Qué manía tío Cuando alguien está haciendo algo Que le gusta hacer ¿Por qué tiene que venir siempre un tonto A complicarle la vida? ¿Sabes? Es que no lo entiendo No lo termino de entender No entiendo nada Vamos a crear la clase Vale Con la M Accesorio Vamos a ver Vale Es que no puedo ponerle Ni el punto de mira Tío Suele lanzar granadas Que no sé ni cómo se usa Al loro Al loro Que no sé ni cómo se usa Tío A ver Me voy a poner el Jaggernaut Y el impacto profundo Y el impacto profundo Para empezar Y táctica Me voy a poner La cerradora Que jode mucho Sí, Infinity Warfare mola O sea A mí Infinity Warfare me gusta Es mucho más a saco Esto es muy O sea Aquí no estamos viendo No estamos viendo jugar A harta las mejores partidas De su vida Estamos viendo un poco Y estudiando cómo funciona Este juego Yo no lo he jugado nunca Y hay mucha gente Que me imagino Como yo no lo habrá jugado Y no sabe de qué va Y tampoco se lo van a comprar Para luego tenerlo ahí O que se frustren A los dos días Lo dejen Porque Porque ni matan Y tal Es mejor que la gente Vean en realidad Lo que se pueden encontrar Antes de comprar un juego Pero bueno Siempre tienen que venir Los pros de Call of Duty Que es donde más pros hay ¿Sabes? Y Y decir Que no estoy Que vale O sea Yo sí con la comunidad De Call of Duty Pero hay mucha gente En Call of Duty Que lo que hacen es Nada más que pues Que meterse con todo el mundo Tío Y entonces pues nada O sea Está claro Está clarísimo Al que no le guste estar aquí Que no esté tío Está claro Está muy claro Madre mía Estos No nos dejan salir de aquí Tío Cuidado que mato a mi compañero O sea No es la comunidad De Call of Duty La comunidad de Call of Duty Es cojonuda Lo que estropea La comunidad de Call of Duty Es este tipo de gente Tío Es este tipo de gente O sea Esto es Fijaros Que flipada Tío Esto es Granada Volando por todas partes Es flipante Y yo no es cual Pero tío Que tengo tres tíos ahí O sea Es una puta locura Esto tío Pero tío No se mueren En serio Le matamos Desde la cadera Sí señor Matamos a este Sí señor No vamos por aquí Aquí tenemos a otro Que le vamos a matar Ahora mismo No te metas aquí Mira Es que están metidos Dentro de las cajas Tío Te lo juro Que esto es flipante Esto es flipante Tío Granada Granada Me quedo aquí ¿Sabes? Aquí me quedo Es que Flipar O sea Que está todo el mundo Metido Hola Acá Crack Aquí estamos Mira Acá Acá es el que me ha dicho No vas a traer el COS 4 Pues aquí lo tienes Aquí lo tienes Crack Aquí tienes el COS 4 Que estoy flipando Que esto es una puta locura Madre mía Matamos a ese Matamos a ese Venga Ya era mucho Ya era mucho Tío Por asomarme Me he asomado Y he pillado Es una puñetera locura Esto tío Es una puñetera locura Tío Me voy a meter aquí Que antes me ha venido bien ¿Sabes? Madre mía Madre mía Es que Que puñetera locura Llevo el titán Llevo el jaggernaut Llevo el jaggernaut Y llevo lo de La munición más perforante Pero es que Es que es acojonante Tío Me mata la granada ¿Sabes? Estaba claro Me mata la granada Tío Es que fijaros Esto es una locura Esto es una puñetera locura Tío Mira, mira Ahí hay dos Buah tío Es que es O sea Este mapa es flipante Estoy flipando Le digo en serio Me estoy flipando O sea Me río Me escojones grisa Porque es O sea Es alucinante Tío Como se muere aquí Y este Que hace el pichón Que te mato Crack Es que fíjate Es que Es nacer a un lado O a otro O sea Es que estamos haciendo Uno frente del otro Es flipante Es flipante Ahora me volverán a hacer Alguno aquí Es que Fijaros Me va a quedar aquí Toda la partida Mira, mira Ya viene uno Ya viene uno Ya van a venir Ya están otra vez Ahí dentro Madre mía Me mata la granada Sí, sí Se muere muchísimo Tío Sí, no Ya seguro Se ha tenido que encargar Ya de unos cuantos ¿Sabes? Porque Ya han venido unos cuantos Aquí a hacer el tonto Pero que se muere de la leche Tío Pero es que aún muriendo Estoy quedando tercero En las partidas Que estoy flipando ¿Sabes? Aquí, bueno Aquí voy el último Pero estoy flipando O sea Esto es una masacre Este mapa Es una masacre Total Pero aún así ¿Sabes? Ya iré mejorando Pero me lo he pasado De puta madre Os lo digo en serio Me lo estoy pasando muy bien Sí, sí, sí Muchas risas Desde luego Pero No sé Parece, tío Que la gente se molesta Y solo pueden jugar Solo pueden ser youtubers Y jugar a los callos útiles Profesionales, tío Y es algo que me toca mucho Las narices Yo en mi canal Voy a tener los juegos Que me dé la gana Y eso que le quede claro A todo el mundo Y el que se quiera pasar A mi canal Pues que se pase Y el que no Pues igual que tenía La puerta abierta para venir Tiene la puerta abierta Para irse, tío Aquí no se retiene a nadie A la fuerza Es que es flipante, tío Es que es flipante Que yo tenga que condicionar El contenido de mi canal Porque A cuatro Que se creen Que son unos pros ¿Sabes? Que son unos pros Pero Que Que tampoco demuestran nada O sea, porque Ni son youtubers Ni son nada ¿Sabes? Pues ya lo mato a ese Ahora Pues listo O sea, que me lo diga Un tío como Stax Que tiene una trayectoria En Call of Duty Que flipas, tío Y que Que es un genio El Call of Duty Que es un youtuber Cojonudo Que él no critique A nadie Que suba Call of Duty Aunque sea malo Y que venga Un niño, tío Un niñato A decirme a mi canal Lo que tengo que traer La verdad que me toca mucho La narices Pero bueno Dicho esto Vamos a seguir jugando Porque me lo estoy pasando De booty Estoy muriendo de la leche Pero me lo estoy pasando Vamos Cosa mala Ya tiene una granada ahí Que seguro que alguno pilla Bueno, le he dado Pero no se muere Es que es locura, tío Es una puta Vale, segura Crack Hasta mañana Que descanses Madre mía Ahí está Nos hacemos a ese Hay más Hay más, eh Aquí hay una ratilla Madre mía Todos llevan el titán, tío Ah, qué pena Asistencia Es que fijaros Fijaros qué palizote, eh Fijaros qué palizote, tío Vale, matamos a ese Que te mato, pichón Venga, otro Es que fijaros Es que esto es Esto es Esto es morir, eh Morir Sí, sí Es que son gente Que no han demostrado Nada en la vida, ¿sabes? Yo no vivo de esto Yo tengo mi curro Vivo de mi curro Y hago esto porque me gusta Y porque me lo paso bien Y porque me da la gana Y porque me la receta el médico Si hace falta Pero vamos Que venga cualquier O sea, esto, Lily A decirme Lo que tengo que hacer O lo que tengo que traer Otro Mira, mira Es que fíjate Cómo nacen ahí, tío Me están dando un montón De asistencia Ahora vienen por aquí Quita de aquí, pichón ¡Ay, qué pena, tío! Qué pena, qué pena La verdad que es que Madre mía, qué locura Es una puñetera Locura, tío Me quiero meter otra vez En el tubo ese Porque me estoy pasando De miedo, tío A ver si llego Aquí no es Aquí no es Aquí he pillado yo ¿Sabes? Aquí estoy pillando yo Joder Tío, ahora no se ha muerto Ese ahí Me cago en la leche Vale, uno que se muere Venga, aquí ha sido Aquí ha sido Este es mi sitio Este es mi sitio Este es mi sitio Para matar Este es mi sitio Asistencia Que corren mucho Venga, tío Muérete ya Cojone Tiramos Eso Ahí Eso es Algo de co Es una lluvia de granadas Y de locura Y de todo Miren por ahí Otra vez Estoy sin balas Prácticamente No, no Prácticamente no Estoy sin balas Necesito coger un arma Al suelo Pero ya Vale por aquí Algún arma que digas Que la puedo coger Nada Pues a pipa Madre mía Madre mía Menuda locura Pero como veis La gente está aquí tumbada Tío O sea Es que es el rey del campeón Esto Esto es el reinado Del campeón Es quedarte en un sitio Es quedarte en un sitio Ir matando Matando Y matando Y prácticamente Sin moverte el sitio Te lo digo en serio Yo lo veo así Bueno Estamos en nivel 6 Así que bueno La verdad que O sea Estoy flipando Con este juego Todavía no puedo A ver Personalización ¿Puedo personalizar el qué? Ah bueno Los emblemas Y tal Claro Una clase Es que no le puedo poner Ni el punto de mira Tío Estoy flipando Desafío Tengo que conseguir 25 bajas Con este arma 25 O sea Llevo 14 bajas Con este arma Ponerle m16 Tengo titán Y tengo impacto profundo Yo creo que debería ir bien MP5 AK47 Y luego Cada eso Tiene su El francotirador Mola Bueno Vamos a intentar Hacer las Hacer las bajas Con esta Para sacar el punto de mira Por lo menos ¿Qué pasa? Rinchiquiro Crack Bienvenido Bienvenido al directo Muchas gracias a todos amigos Muchas gracias Ya sabéis que ahora Cada vez que alguien se suscriba O que haga alguna donación Tendréis ahí Una pequeña animación Que se os da en pantalla ¿Vale? Es algo que mola bastante La verdad Y nada Pues la verdad que Muy contento Súper contento Con Con todo el contenido nuevo Que está viniendo Aunque bueno Ya iré sacando mejores partidas Pues ahora mismo Yo os digo que O sea yo he pasado directamente De Destiny Y de jugar prácticamente Solo Destiny Ahora a jugar los Call of Duty Y hay una diferencia muy grande La verdad Destiny me resulta Mucho más fácil Jugar el PvP A veces me saco buenas partidas A veces no En los estándares de hierro Me cabreo la hostia Pero bueno Es que me apetece No cambiar Porque Destiny Siempre va a ser El contenido principal De mi canal Y voy a seguir trayendo Destiny De hecho mañana tendré Vídeos de Destiny Vais a tener más vídeos De Destiny Durante estos días Pero es que me apetece Un poco Ir metiendo más contenido Jugar Me apetece jugar A juegos diferentes Y traerlos al canal Y que lo vayáis viendo Pues como me voy Desenvolviendo Con ellos y todo eso Madre mía Está aquí este crack Está aquí arriba Seguro Seguro Le matamos Le matamos Nos ha dado la asistencia ¿Veis? Es que esto es de campear De estar aquí un rato Ver por dónde viene Viene uno por aquí atrás Míralo 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 Dime qué arma le pongo ¿Me pongo la MP5 o qué? Yo es que O sea, ya digo Que es que yo no he jugado nunca No sé ahora mismo Cuáles son las mejores armas Lo iré descubriendo Por mí mismo Cosa que me mola también Vale Nos hacemos a ese Perfecto Ahora vienen aquí todos Con el franco Esto tiene pinta de ser Mapa de francotirador ¿No? Por lo que veo Tiene toda la pinta De ser un mapa Para francotirador Porque además Si oyen francotiradores Que flipas Por ahí Madre mía Que granada Madre mía Que granada Me acabo de Vamos a estar un ratito más Vale Vamos a estar A jugar Una partida más Y ya lo voy a dejar Porque aparte Tengo que descansar Que mañana tengo curro Pero bueno Yo creo que Para ser la primera Toma de contacto No está mal En serio Me gusta Me gusta Espero traerle más Voy a morir mucho Eso sí Porque es que aparte Aquí se muere muchísimo No esperéis Que yo sea El fucking crack Porque no lo voy a hacer Vamos No lo sigue Ningún juego ¿No? Matamos a ese Lo matamos Luego nos matan a nosotros No pasa nada Pero es que fijaros Me pongo un franco aquí Vamos a ver Me voy a poner un franco Vamos a jugárnosla Vale A ver que tal Me voy a subir Una posición elevada De que muera O sea de que muere Me den el otro arma El franco Está aquí arriba Vale Ahora sí Vale Ahí está Me voy a subir Una posición elevada A ver que tal Se me da franquear Con esto Vale ¿Por dónde viene este crack? Me voy a quedar aquí ¿Sabes? Un ratito campeando A ver si soy capaz De meter algún francazo ¿Eh? Hidmark Que no me lo puedo creer Ahora sí Ahí está Primer francazo Primer mochazo De Esto lo tengo que Esto lo tengo que hacer El montajito Madre mía Me matan Me matan Ah claro Claro Tu arma Claro Tu nombre Oye Que con el franquito Yo no me veo mal Del todo ¿Eh? Me ha gustado Me ha gustado Meter ese mochi Es que fijaros No le ha entrado la bala Tío ¿En serio? Uff Voy a practicarlo En el franco Que me apetece Esta última partida La vamos a jugar En el franco Tío Venga Me lo voy a pasar bien Me voy a echar una risa Seguramente Hidmarker No puede ser Tío Hidmarker Ha sido No le he hecho Vamos ni Sí, sí Hidmarker De verdad Y No sé Espero mejorar También Yo no soy Ningún pro Fíjate Que mochila Pero es que Se hace muchísimo Hidmarker Aquí Con el flanco Tirador Muchísimo Espero mejorar Intentaré mejorar Pero Tío Es que yo No sé No me No me Hace mucho Hidmarker Esto Hace muchísimo O sea Ahí A ver Es que fijaros Es una locura Esto Es una locura Casi disparo A mi compañero ¿Sabes? Vamos a ver Por aquí Se asoma Como chulo Por aquí No asoma Nadie Eso sí Me han metido Un viaje Que flipas Madre mía Vaya Quick Que le he metido A este pájaro Oye Ese ha sido Un quick En toda regla Madre mía Este ha sido Más rápido Me ha gustado Me ha gustado Voy a ver Como me ha matado Bueno Me ha matado Con una R Oye Me ha encantado Me ha encantado Voy a hacer un montajito A Franco Ahí cuando Cuando mejore un poquito Haré un montajito A Franco Madre mía Pero es Me tengo que poner En una posición Más a cubierto Ataque aéreo aliado En camino No se asoma Ni persis Aquí No se asoma Nadie Como se PL3 Para estautizar Vale Venga A ver si asoma Alguno Tengo ganas De meter un mochazo Por aquí Que flipas O sea Que si le das a L3 Lo que hace Es que aguanta La respiración Mira, mira Es que fijaros Está todo mi equipo Aquí O sea Prácticamente No nos hemos movido A esta zona De bajar Vaya Vamos tío Es que no le ha entrado La bala No le ha entrado Lo habéis visto Ahora si que lo habéis visto Vamos Que si lo habéis visto Habéis tenido que ver Es que es una puñetera locura Esto tío Es una puñetera locura Es que fijaros Que me ha pagado Madre mía Mira tío Le tenía en toda la cabeza Se hace mucho hitmarker Con este Con este Con este Con este franco Tío O sea Se hace muchísimo Hitmarker Vale Encima hay un helicóptero enemigo Madre mía Voy a estar muriendo Me voy a cambiar de arma Hola Muchas gracias por estar aquí Vamos a cambiar de armamento Porque vamos Me voy a poner Ah Me voy a poner tu Me voy a poner tu arma Hola Jaxel Muchas gracias por estar aquí Gracias a todos Por estar aquí Habéis venido justo En el momento justo Del De los manqueos Me he puesto el francotirador Para ver si hay algún moche Y da un par de ellos Pero ya no he vuelto a dar Ninguno más Bah Es que hace encima Hitmarker Hola ¿Qué tal? Ah no El sorteo Creo que lo hace Que lo hace tu vieja ¿Sabes? Pero ya ha acabado Ha ganado tu prima Madre mía Yo soy de España Crack Soy de España No soy de Perú Aunque desde aquí Mando un saludo A todo Perú Que tengo muchos amigos peruanos Madre mía chicos Aquí va a ser morir Pero vamos a tope de Power Vamos a movernos un poquito O sea Este mapa es morir O sea Si el otro era morir Este es morir por tres Es que vamos ¿Se muere? Yo no pensaba Que se moría tanto Vale Matamos a ese Nos han dejado tocadito ¿Va a venir alguno por detrás? No Por detrás no puede venir nadie Aquí se muere muchísimo En este juego Muchísimo Muchísimo Es la hostia Y esta gente ¿De dónde sale? Es alucinante Estoy jugando con Los marines Crack Bueno si disparo los de mi equipo Y todo No pues muchas gracias A todo el mundo Que se está pasando por aquí Gracias Gracias por las visitas Máquinas ¿Matamos a ese? No Nos mata Ah pues muy bien Que salgo a la puerta De Foro Perú Pues muy bien Me alegro Oye pues nada Muchas gracias por la visita A todos Aquí no se sortea nada Cracks Aquí se juega Call of Duty Pero vamos No sé quién Le habrá puesto el enlace En Foro Perú Pero oye Todavía al final Le voy a tener que dar la gracia y todo No sé que es esa mierda de la ruca No sé Luego le preguntaré a tu prima Para que me lo explique un poco ¿Matamos a ese? Lo matamos Sí señor Por aquí Ya la muestra La hace tu prima La denuncia Don Palote Ataque aéreo aliado en camino Nuestro UAV está en línea Mira Déjalos 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 Bueno venga Continuamos Continuamos Gente Muchas gracias por pasarnos por aquí Pues nada Ya ves que de repente Me ha salido un montón de admiradores Estos cracks Por cierto Si os suscribís al canal Os sale una animación Con vuestro nombre Y eso A vosotros que os gustan Todas esas cositas Y os regalan recortables Y tal Y todas esas cositas Y si hacéis una donación Pues también salen una animación Madre mía Menos lagazos Están pegando esto Tío Vamos a meternos por aquí Es que esto de no conocer los mapas La verdad que es La leche Bueno Mocan ahí todo Madre mía Toda esta gente Tío Vale Sí, sí, sí Vale, vale Luigi Madre mía O sea, estoy sorprendido Por toda la gente Que está viniendo de repente Y no sé dónde ha salido esta gente Pero bueno Que sigan pasando ¿Sabes? Vale, vale Pues muy Hombre Con ese nombre Ojo Que huele como mierda Ya sabes No, no, no O sea Me parece estupendo Que siga pasando Todo el mundo que quiera De hecho vamos a seguir Un ratito más en directo Venga Vamos a seguir Todavía no podemos No podemos desbloquear El punto de mira No Nos quedan Es la M16 Nos quedan todavía Nuevas Bueno Vamos a intentar hacerlas Con este arma No, no Si no estoy rayado ¿Sabes? Que sigan Que sigan viniendo Ah, vale Pues no sé No conozco Foro Perú Ni soy de Perú Ni Pero vamos a ir Muy lejos de Perú Sí, sí Está claro Que sigan viniendo A ver si vienen 25.000 más A ver si vienen 25.000 más Estoy flipando No sé De dónde está Esta gente Pero la verdad Que no me Vamos a seguir jugando Con lo importante Venga Vamos a subir Sí, porque al final Estoy más pendiente Del chat Que del juego Y al final Si normalmente muero Pues aquí voy a morir Un poquito más Así que bueno Pues nada, nada Vale, vale Muy bien Un abrazo Abrazos Y besitos a todos Os I love you muchísimo Os I love you muchísimo Venga chicos Sí, sí, sí Estoy flipando acá Claro Pero yo es que Sergio Yo en ningún momento He dicho que sea bueno Crack Tú me has oído decir En algún momento Que soy bueno Soy malo Soy malo de cojones Pero bueno Me lo paso bien ¿Sabes? Me río Me echo una risa Me lo paso bien Juego en directo ¿Sabes? Hago lo que quiero Cuando quiero Y como quiero Tú puedes hacer lo mismo Seguro que no Crack Venga Venga Vamos por aquí Madre mía Vamos a poner el MP5 Es que O sea Se muere Mucho, mucho, mucho Aquí Muchísimo Es que Joder Estoy flipando, tío Estoy flipando Con toda esta gente Pero bueno Da igual Chicos Muchas gracias por la visita Suscribiros al canal Vamos a pasárnoslo bien Tío Esta es La hostia Aquí se muere muchísimo Aquí Me voy a quedar aquí atrás ¿Sabes? Y ya está Y no me voy a mover Ah Es que fijaros, tío Fijaros Hay un flanco tirador Una bala Una muerte Casi me voy a meter aquí ¿Sabes? Es acojonante, tío Lo que se muere En este juego Estoy flipando, eh Y encima O sea Ya se han sacado el helicóptero Estoy flipando Estoy leyendo el chat Y estoy flipando Madre mía Estoy flipando Madre mía Que gente, chaval Estoy flipando Estoy flipando Y esta gente ¿Dónde sale, tío? Os lo juro Que estoy flipando Estoy flipando Venga Vamos a hacer una partidita más En serio Una partida más Joder Es que es imposible Jugar así, tío Es imposible Pero bueno Esto es para que la gente Vea también lo que es este O sea, lo que es este juego El juego está muy bien Es la hostia Pero si no Si no lo has jugado Joder Es que es asomarte Y morir Si no lo has jugado antes Te puedes desquiciar mucho ¿Sabes? Yo desde luego O sea Llega un momento Que te cansas de morir Matamos a uno Lo dedico a todos, chicos Muchas gracias Por estar aquí en el directo Por haber venido a apoyarme Y animarme Muchas gracias Mira Esa la más baja La dedico a vosotros Cracks Madre mía Es que aquí es Asomarte y morir Madre mía Me estoy flipando Madre mía Esta gente ¿De dónde coño sale? Bueno En serio Os digo una O sea Lo digo muy en serio Llevo subiendo Destiny Al canal Como dos años Jamás En ningún directo De Destiny Ni nada Me ha pasado nada Parecido Nada parecido Ni en ningún vídeo Ni nada Hay mucha gente Que comenta gilipolleces Pero bueno Pero No sé yo Joder esto Esto es una puta locura Que de repente Toda la gente Que está aquí Bueno Están aquí Que es importante Joder Pero es que Es morir esto Es morir Morir Y morir O sea Me están llamando A mi campero Y hay uno ahí Con el francotirador Que no se mueve Vale Lo matamos Por lo menos Oye Una bajita No vamos a llevar De aquí no me muevo Es que fijaros Que estoy pillando Todo el rato Es que fijaros Tío Esto es morir Todo el rato Si, si Es la primera vez Muy bueno eso Crack Muy bueno eso Muy bueno lo de las hachas De bajar Madre mía Que loco O sea Fijaros Mira Me voy a salir de la lobby Y voy a volver a entrar Os voy a poner otro modo de juego Porque O sea Estoy flipando Porque esto es Mira Te lo digo en serio Si ya mirabas tags Si ya mirabas tags Ahora lo admiro mucho más Porque Y a Cumbia Y a Todos estos jugadores Que hoy en día Siguen subiendo Call of Duty Y que han empezado Con este juego O sea Ahora los admiro más Porque es imposible Sacarse una parte Vamos Por lo menos para mi Yo aquí De hecho no sé Si lo traeré más Porque Aunque ha empezado muy bien Pero ya me está empezando A tocar un poco las narices Porque Estar muriendo todo el rato La verdad que es un coñazo Pero Pero os lo digo Muy en serio Estar Muriendo todo el rato En un juego No, no puedo poner una canción Crack No puedo poner ninguna canción Lo siento No puedo poner ninguna canción Una pena Que encima a mi Que me gusta ir a saco Moverme rápido por el mapa Tío Vale Encima me lo quita el compañero No me han dado ni la asistencia ¿Sabes? Es que tío Es morir Vamos a Vamos a cambiar de modo de juego La verdad Vamos a ver los modos de juego Que hay Ya os digo Es que no he jugado nunca Este juego Nunca Es la primera vez Y estoy flipando De todo lo que se muere aquí O sea Y de lo difícil que es jugar a esto Es dificilísimo ¿Eh? Y desde lo lejos Que hay que matar Y... O sea Todo Estoy flipando con todo Es alucinante Es alucinante Lo digo en serio Lo que se muere aquí Tío Es alucinante La verdad Que estoy echando de menos Muchísimo Destiny Muchísimo Pero bueno Os he dicho Que iba a hacer un directito Para Que se me escucha Como en blanco y negro Yo por lo que veo Se escucha bien Akas Me puedes Akas Me puedes decir Si Si se escucha bien Porfa Tú que eres Alguien de confianza Aquí en el canal Es que veis No se mueren Tío No se mueren Va la asistencia Es que se muere De la hostia aquí En serio Se mueren Muchísimo Muchísimo Se mueren Mira donde están Esos ahí Venga Tío Había tres tíos Se los matamos Es que siguen Reapareciendo ahí Siguen Reapareciendo ahí Soy de Madrid De España Crack Me disparo a mi compañero Tío Perdonad que no está leyendo todos los comentarios Pero es que ahora mismo Pues estoy intentando estar concentrado en la partida Que ya me resulta bastante difícil Estar jugando a esto Vale Matamos a ese Ahí tenemos a otro Bueno Subimos a nivel 7 Bueno Sí, sí Yo voy a seguir jugando Evidentemente Eso es algo que está claro O sea No No tengo yo este canal Desde hace tanto tiempo Como para Asustarme ahora De las tonterías Que dicen algunos Pero bueno Yo les agradezco De corazón Que estén aquí Véndome La verdad Porque Oye Si Están viendo un manco aquí jugar Madre mía Es que no les entre una bala Tío Es que yo no sé Qué arma ponerme Para que les entre una sola bala Os lo digo en serio Os lo digo muy en serio Es que os lo digo muy en serio Yo no sé Qué leches de arma ponerme Para matar algo Tío Encima con las cegadoras Tío Es lamentable Lo de las cegadoras Bueno Bueno Vale Matamos a ese No, no Si bien tranquilo estoy Yo agradezco todas las visitas La verdad Que las agradezco Que ni os imagináis Os lo digo en serio Pásalos cuando Joder Es que esto Esto es lamentable Tío Lo que se muere aquí Vamos a jugar una más Después de que termine esta Pero en otro modo de juego Por ahí Verás que aquí Esto es morir Esto es morir Tío Yo no sé Os lo digo en serio Es que si antes admiraba A gente como Stax Y Y Alpha y demás O sea Es que era mucho más Porque es que esto es morir Es asomarte y morir Tío Asomarte y morir Mira tío Tú flipas Tú flipas Tú flipas O sea Es asomarte y morir Y luego es que Esta gente no se muere Tío Te asomes Te asomes por donde te asomes Te asomes por donde te asomes Tío mueres Te asomes por donde te asomes Mueres Pero bueno La verdad que He dicho hace un rato Que voy a traer más Más CO4 Pero me parece a mí que no Me parece a mí que vamos a pasar página hoy Porque esto es Morir por morir Os lo digo en serio Esto es morir por morir Mira, mira, mira tío Vale Y encima ha hecho un extraño Sí, claro que soy Claro que soy Sultestax Desde hace un montón de tiempo Además Mira, mira tío Donde me nace Me nace aquí El pájaro Del que hace muchísimo tiempo Stax para mí De los youtubers españoles Es el Es el Es el que más me gusta Os lo digo en serio Bueno, me mata Fíjate Fíjate Que voy el segundo Y voy 826 Flipadlo, eh Voy el segundo Y voy 826 Estax para mí Es el mejor jugador De Call of Duty español Me encantan los jugadores De competitivos Sigo mucho a Method Sigo a Toho Sigo a Legend Sigo a los jugadores De Lettics Pero Stax tiene algo Tiene algo Tiene algo Sigo a Torete También Sigo a Grefg Sigo a Alpha Bueno, Alpha me gusta menos La verdad Lo reconozco Me gusta menos También no juega muy bien Pero me gusta No sé No, no, si no me rayo O sea, no me rayo Pero es que ya veis Que es que es imposible Avanzar aquí, ¿sabes? Es muy imposible Es imposible Y encima pues luego Todo, las cegadoras Todo Pues sí, sí Como a todos esos youtubers De españoles De Call of Duty La verdad que me Joder, es acojonante, tío Es que es morir aquí Este, este Este tío nos está poniendo El primero lleva 51, 25 O sea El primero del otro equipo, tío Y nosotros Es una vergüenza, tío Soy yo el que más baja Lleva de mi equipo, eh Al loro Que soy el que más baja Lleva de mi equipo, tío Bueno, tío Es que no le he sentado La bala ni siquiera Habéis visto Que he metido una gafa Es que es súper chungo Avanzar aquí, tío Es súper chungo Es que si no te da una granada Te da un francazo, tío Es acojonante Así que Mira, mira, mira Es que encima Nacemos al lado de ellos, tío No sé Os digo en serio Igual que hace un rato Que he empezado a jugar Y me lo he pasado bien Cuando me jugué Las dos primeras partidas Antes de empezar el directo Ahora La verdad que estoy un poco Hasta las narices Poco contención, tío Es que En este puto juego Vosotros fijaros, eh En este puñetero juego Como para no Es que fijaros Es que no podemos salir De la base Encima nos han tirado El helicóptero, ¿sabes? Aquí hay un franco Es que no nos deja Ni salir de la base, tío O sea, es alucinante Tiramos eso ahí No se pueden ni salir De aquí, tío Y es que Luego de una bala Te matan Oye, y en serio Os agradezco Que os hayáis Pasé por aquí Que sigáis aquí Os lo digo en serio Oye Yo no soy el mejor jugador De Call of Duty Destiny no lo juego mal La gente que me conoce Que sigue el canal Pues lo sabe Me saco mis partidas buenas Las subo al canal Subo vídeos Me hago algún directito también Y tal Participo en las pruebas de Osiris En el estandarte de hierro Bueno, ya hicimos un paso Un poco lamentable Pero bueno La semana pasada Llega el faro En Destiny En Osiris Pero aquí No sé Si ya en un Call of Duty Normal Con doble salto Me cuesta No sé Me cuesta acostumbrarme Pues aquí me está costando Muchísimo más Así que bueno Chicos No voy a jugar La última partidita En serio Gracias por estar aquí No sé quién nos ha Traído Gracias No sé Y dejad de poner tonterías Tío Ya que estáis aquí Lo estáis pasando bien Pues disfrutad del momento Dejad de escribir Tonta Mira Yo acabo a nivel 7 La M21 Eso no sé Si es un Qué será Bueno Vamos a ver Voy a poner la Esta Vale Con Yagat no Venga Y vamos a salir Hemos dicho Que abandonamos La sala Sí A ver Vamos a jugar Un poquito Baja confirmada A ver si se me da mejor Por lo menos En Infinity Warfare Se me ha dado mejor Si llegamos a 1000 visitas En el directo Vamos Estoy jugando media hora más Y nos echamos unas risas Y lo que vosotros queráis Venga Llamar a vuestros colegas Que vengan Si llegamos a 1000 visitas En el directo Vamos Estoy jugando media horita más Pasamos Pasamos por aquí Pasamos Pasamos por aquí No estoy viendo a nadie en el mapa Pero no pasa nada A nadie Pero a nadie A nadie Mira, mira Uno ahí A nadie Auténticamente a nadie Yo no sé Qué es lo de foro coches Yo no he entrado en foro coches En mi vida Así que no sé Qué nos habrá traído hasta aquí Yo se lo agradezco La verdad Se lo agradezco muchísimo Además Yo conozco a mucha gente De Perú Aquí en España Me llevo muy bien con ellos Grandes amigos Tío, no se ve A nadie aquí Al loro, eh No he matado a nadie todavía No he matado A nadie Ahora no me podéis decir Que estoy campeando Porque me estimo bien Mira, ya me voy a poner La MP5 No sé de dónde habéis salido Pero bueno Ya esta partida Si llegáramos a mil A mil visitas ahora mismo En el directo Me quedo media hora jugando más Y os dejo decir Lo que queráis La verdad Pero si no Pues la siguiente partida Se va a terminar Sintiéndolo mucho Yo sé que deseáis mucho A mi directo Madre mía tío Pero esto es una Puñetera locura Esto es una Puñetera locura Tío Y si os suscribís Ya sabéis que aparecerá Una animación Con vuestro nombre Que sí que os va a hacer Cantilla de ilusión Que aparece vuestro nombre aquí Venid otro día A ver un directito De Destiny Una partida de Destiny Que lo vais a pasar Seguramente mejor No voy a morir tanto Perdón a la dos Pero es que todavía Estoy un poco resfriado Ya sabéis que la semana pasada Estuve fastidiado Ah tío Es que se muere Y se muere aquí Vamos Se muere muchísimo No sé No sé Foro Perú No sé qué es Foro Perú No sé qué Vale Cogeme la chapa Aunque no es nuestra Vale Subimos por aquí Venga Subimos Venga tío Sube Eso es Subimos Es que flipar Flipar Tengo una aquí detrás Madre mía Y me da la asistencia Es una locura De verdad Os lo digo en serio No creo que traiga más Cos 4 al canal Porque estoy muriendo muchísimo Y no me gusta Y no me lo estoy pasando bien Al principio Si me lo he pasado bien Y tal No Subo partidas de Destiny Chato Si le echas un ojo al canal Verás partidas de Destiny Verás partidas llegando al faro Verás partidas sacando buenas Verás partidas de multijugador Verás consejos que le dio la gente sobre Destiny Verás Pues Explicaciones sobre armas Armaduras Y todo eso Que es a lo que me dedico yo normalmente Ahora que he querido incluir más contenido en el canal Y la verdad Que bueno Infinity Warfare Me ha gustado traerlo Pero esto Es el primer directo que hago de ello Y la verdad que me estoy rayando un poco Aparte es que no conozco los mapas No conozco nada del juego Se muere muchísimo Hay mapas que O sea que los flipas Mira este aquí Les matamos No mata la granada No pasa nada Chicos no No me da tiempo a leerlos a todos La verdad Me gustaría Pero no me da tiempo a leerlos a todos Es una locura este mapa O sea bueno Este es el menos locura La verdad Porque los otros han sido Vamos Locura y media Vamos Nos matemos por aquí Entonces hacemos todo el lío Pero es que esto es súper grande Aparte que Si no te conozco Hay que fijaros Mira Eso está ahí esperando Mira Una ráfaga y chimpún Katakún Chicos ya está Ya va a ser la última La última partida ¿Le matamos? Le matamos desde la cadera Sí señor Pa' chulo chulo Mi pirulo Pero me mata la granada ¿Cómo vamos? 3 a 8 Madre mía Menos partiditas Cracks Está ahí el tío Voy con las granadas aquí Tío Es que Tío No os canséis de tirar granadas En serio No se cansan de tirar granadas Me equivoco mucho de sitio Porque es que no sé para dónde ir La verdad No sé ni para dónde ir No Ya os digo No me conozco el mapa Y te vuelves loco aquí Eso es Esto no sé lo que es Tío A la visión nocturna A ver ¿Y esto qué es? No sé Será por el C4 Me imagino Lo que no sé Es cómo se pone Es que no sé Si es esta La que lleva Si es esta En teoría La que lleva El lanzagranadas Pues no sé No sé cómo se pone El lanzagranadas Es la verdad Va Que me acaba de matarse Ah pues ahora Ahora iré a la portada De Foro Perú No te preocupes Iré a ver Ahora voy a ver No te preocupes Ahora que termino en directo Me paso por Foro Perú A ver quién me ha puesto La portada La verdad es que O sea En serio Me la pela tanto O sea Me la pela tanto Voy a morir Voy a morir Voy a morir por la granada Voy a morir chicos Estoy esperando que acabe esta partida Porque estoy pillando muchísimo Quedan tres minutos de partida Y es que esto es una puñetera locura Os lo digo en serio Y es que sin el Aparte sin Acostumbrar el doble salto A moverme A ir mucho más rápido Y tal Pues no me No me termino Acostumbrar yo a esto Sin poder deslizar Tenía nada de eso No sé Es súper chungo Súper chungo chicos Es súper chungo Y es que aquí Luego la gente Está toda escondida Tranquilo Tranquilo Gracias por estar aquí Muchas gracias Claro Muchísimas gracias Lo siento macho Pero estoy muriendo Todo el rato Aparte Estoy deseando terminar ya Porque Vale Está bien al principio Con la bromita Toda la gente que está ahí Diciendo tonterías Y tal Pero ya hay un momento Que te cansas y tal Vale Ahora sí Pero es que Fijaros Que es que es asomarte Y morir Alucinante Ahora mismo Miraré la mierda Esa que me estáis diciendo Ahora A ver Pues lo mismo A algunos Se le ocurrió Ponerme de portada Pero vamos Que gracias por la visita Todo eso Lo digo en serio El próximo día Pondré yo mismo El anuncio En Foro Perú Cuando empiece un directo De verdad Pero cuando empiece Un directo de Destiny Porque aquí estoy muriendo mucho Y no me gusta Estar muriendo todo el rato Os lo digo de verdad Es que aquí es morir Vamos Sin compasión Morir Y morir Y morir O no encontrarte a nadie Por el mapa O de repente Que te salgan ahí De un rincón O que te tiren una granada Y te maten Es que es flipante Tío Es flipante Es flipante Tío Que no te encuentres A nadie Por el puto mapa Venga Sal Vamos Crack La mata Es que Es que no Tío No sé Yo no sé Para dónde Me verme Es que O sea Por favor No insultéis A nadie A nadie Del canal O sea Dejaros de tontería Dejaros de insultar a la gente No vais a ser que me cabré Empieza yo a banear a la gente Entonces os vais a ir a la mierda Vais a ser vosotros Sabes No insultéis a nadie Estar aquí Es decir Seguid diciendo tonterías Si queréis Pero por favor No insultéis a nadie Así os lo digo Madre mía Madre mía Bueno Por fin Bueno chicos Muchas gracias A toda la gente Que se ha acusado por el directo Esto ha sido una bancada Épica Una bancada Épica La verdad O sea No creo que vuelva a subir Este juego Os lo digo en serio Al principio Pues si me ha hecho Un poco de Sabes De tal Pero no creo que lo vuelva a subir Así que muchas gracias A toda la gente Que ha visitado Ahora voy a mirar Lo de la mierda Esa que me habéis dicho Para que lo Para ver Que es lo que pone Y nada chicos Hasta pronto Muchas gracias por la visita Y chao